De la jornada Esta noche con la luna Y la llana con el sol Me van a quitar la vida Se va por el amor de Dios Ya con esto me desvino Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de cuantos El corrido de cuantos El corrido de cuantos El corrido de cuantos El corrido de cuantos